Pondré tierra húmeda por encima del concreto áspero. Tierra pletórica de vida. Sembraré en ella semillas que darán botones. De sedoso y colores. Los lindos afectos de flores. Dejaré al centro un sendero. Y cuando sedoso y colores. Tu forma tan tuya. De caminar crucé la vereda. Y una flor te llevé. Me daré por servido. Y si una te adorna el pelo. Habré ganado por fin el cielo. No soy sembrado. Solo es que soy amante. De verte caminar. Y entre flores. Los cuadros. De entre flores. Tus pasos. serán besados por música. Y vayas. Y vayas. Donde vayas. Y vayas. Donde vayas. S Y reboté. Reboté hacia mí. Re los hijos. Hoy contento. 20 2 Gracias por ver el video